La tierra del vallenato La tierra de la gente linda, la gente educada, la gente sincera, la gente que buena, la gente bacana ¡Hombre! En la comercial Que no te haga falta Aparente una antena Aguante, vacaciones Y felicitaciones Muy lindas Para que Dios vea, soy para que yo vea Tenemos gran variedad de productos, promociones, buen servicio Buen ambiente, buena familia Pura gente buena